Usted igual que yo se siente orgulloso de ser guatemalteco y es que en Guatemala tenemos lugares maravillosos. ¿Sabe? Cada vez es reconocida a nivel mundial y en el 2016 no fue la excepción precisamente porque se dieron a conocer varios lugares turísticos. Aquí usted puede ver estas imágenes y es una gran cantidad de turistas de varias partes del mundo que visitaron el país y quedaron encantados de las tradiciones y costumbres. Según los datos estadísticos preliminares del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, de en el momento más de 1.200.000 turistas llegaron al país, de los cuales un aproximado de 99.000 viajaron por vía terrestre. Conoce, pues, así fue como conocieron que el país se proviene de varios turistas. En El Salvador, 531.398. En Estados Unidos y Canadá, 288.410. En Europa, 86.541. En Nicaragua y Costa Rica y Panamá, 64.745. En Honduras, 56.406. En América del Sur, 54.986. En el resto del mundo, 36.656. Y en Belice, 14.622. Así es de que, bueno, sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos. Más de 1.200.000 turistas fueron los que llegaron en Guatemala de enero a agosto. Bueno, pues, hay que cuidar nuestro país, hay que amarlo, por supuesto, dar a conocer lo mejor que tenemos.